¿Qué pasa con el partido? No han sido partidos fáciles y hemos sido claros cuando han sido en esos partidos la falta que hemos tenido de contundencia, que es muy notoria porque hemos creado muchas oportunidades de gol en las cuales no hemos sabido resolver y eso, mientras no hagas esa diferencia, difícilmente vas a ganar. No me interesa ir invicto, me interesa sacar puntos, ganarlos y es nada más. De nada te sirve irte 17 fechas invicto y no calificar. Lo que buscamos es, sabiendo que puedes perder y que los partidos son complicados, lo que nos interesa es sumar de a tres para estar en la mayor cantidad de puntos y subir en la tabla general, que esos son los objetivos en los cuales nos hemos propuesto. La suerte es de quien la trabaja y de quien la hace valer. Se reparte a las cinco de la mañana y con una gran intensidad y una gran concentración. Y si no lo sabes capitalizar, pues eso es parte del trabajo. Entonces tenemos que seguir insistiendo. Si se va uno molesto porque ha sido recurrente, parece como si da lo mismo meterla que no meterla, cuando lo complicado es principalmente crear opciones de gol. Y el equipo lo hace bien, pero está faltando esa contundencia.